Desde esta oportunidad queremos llegar a ustedes desde la Universidad Nacional de Villa María y desde mi persona invitarlos a reflexionar sobre esto que nos está sucediendo a partir de la aparición de este virus que se generó en un lugar muy distante a donde estamos viviendo nosotros y que de pronto aparece sin mucha información y nos saca un poco de este ámbito de confort que cada uno de nosotros teníamos. La pregunta que amerita o que parece ameritar la experiencia actual es preguntarnos sobre aquellas suposiciones básicas y aquellas creencias que tenemos en nuestro vivir cotidiano de las cuales matizamos la realidad actual. Obviamente hoy nos toca vivir en una realidad que nos interpela y de pronto nos invita a pensar sobre qué otra creencia debiéramos tener o qué otro conocimiento debiéramos adquirir para poder sentirnos más fuertes y menos vulnerables. Las creencias de cada uno de nosotros hace que se ejen en nuestro esquema de la realidad. Y sería conveniente preguntarnos sobre si esas creencias que en este momento estamos teniendo son acertadas y sobre todo si son funcionales a un vivir armónico. Si de pronto no tuviéramos que repensarnos y preguntarnos qué nos gustaría que nos pase y cómo nos gustaría traspasar este momento que parece interminable y que también parece que nos agota o nos saca lo mejor o lo peor de cada uno de nosotros. Las creencias son la base de todo comportamiento humano y es desde allí donde parecemos. Las creencias se construyen desde muchas dimensiones, ya sea el familiar, el científico, el cultural, pero una pregunta sería si estas creencias que cada uno de nosotros tiene nos están siendo útiles a la hora de abordar esta crisis y siendo útiles sobre todo para dar un aporte colaborativo a la sociedad. Entiendo que el coronavirus vino para interpelarnos como sociedad quizás y también para darnos como una coma en nuestro vivir cotidiano parar, reflexionar y preguntarnos sobre cómo estamos viviendo nuestro hacer cotidiano y si este hacer cotidiano nos está encontrando como personas o en cambio nos está alejando de nuestro eje humano. Gracias. 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 Gracias.